Hola, 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 ¿sí? Supo haber un coronel que en los pagos bonaerenses dejó su huella latente que con honor se recuerda y en esta danza que encierra lo profundo en la llanura el encordado se apura en un arpegio en el llano porque la danza que en hombro nos lleva a pasear por un prado Pa' su mujer y su pueblo no habrá otro igual y su memoria inicia el fuego aquí está Manuel Dorrego nuestro mártir federal se va un prado primero adentro sacate de la cara niñez sorrisos que yo para quererte no los preciso sacate de la cara niñez sorrisos que yo para quererte no los preciso vámonos del pueblo ya no hay más que ver mujeres a caballo los hombres a pie vamos pa'l campo y allí está mejor ahí no está el intendente ni el gobernador de los cien imposibles que el amor tiene llevo ya vencido noventa y nueve ahora vámonos mi niña volvamos después porque este prado tiene derecho y revés segunda adentro de tus hermosos ojos no tengo quejas ellos quieren mirarme tú no los dejas de tus hermosos ojos no tengo quejas ellos quieren mirarme tú no los dejas vámonos del pueblo ya no hay más que ver mujeres a caballo los hombres a pie vamos pa'l campo y allí está mejor ahí no está el intendente ni el gobernador en el mar de cupido pescan las niñas con anzuelos de plata de oro la línea ahora vámonos mi niña volvamos después porque este prado tiene derecha y revés a la huella a la huella a la huella en los dedos como se dan los dedos mi vida a los dedos regos a la huella a la huella a la huella vencen los dedos como se dan las manos mi vida a los dedos regos como se dan las manos mi vida a los dedos regos a la huella a los dedos a los dedos